El Ministerio de Salud Rodolfo Rocavado entregó este lunes equipamiento para esterilizar equipamientos médicos en ocho municipios de La Paz con un valor de 450 mil bolivianos, aclarando que desde la gestión 2012 el Estado boliviano entregó equipamiento con un valor superior a los 2 millones de bolivianos en 39 municipios. Hemos iniciado con un proyecto el 2012, implementado el 2013, hemos generado equipamiento y condiciones técnicas a lo largo de estos años y hoy ¿qué es lo que sacamos del resultado? El resultado nos muestra que hemos mejorado principalmente la cobertura de atención en salud, la gente va. Hasta la fecha el Ministerio de Salud a través del proyecto de Fortaleza entregó 56 clases de equipamiento y de laboratorio en 39 establecimientos de salud en la ciudad de La Paz. Acude más a los establecimientos, los controles prenatales se realizan ya no solamente el primer control, el segundo, tercero, sino estamos mejorando los cuartos controles. Hemos mejorado el acceso de las mujeres embarazadas antes del cuarto mes de embarazo, que antes generalmente las personas acudían ya cuando iban a dar a luz y eso no es un buen indicador porque nos podemos encontrar con casos graves. Con esta dotación de equipamiento médico, reduce la mortalidad materna infantil en más del 50%, producto de la mejora en la atención en los centros de salud, principalmente en los municipios. Sí, hasta el 2005 la tasa de mortalidad materna era aproximadamente 340 por 100 mil nacidos vivos. Hasta el 2016, que son años del estudio que se ha hecho de la tasa de mortalidad materna, hemos reducido al 160 por 100 mil nacidos vivos. Es más del 50% que se ha reducido y como lo ha indicado nuestro señor ministro, ya estamos iniciando la actualización de este estudio de mortalidad materna al 2018. Gracias. Gracias.